La bandera blanca y verde Vuelve atrás el mundo de guerra A decir patria y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra ¡Así no! Delfín no está viendo la otra, ¿cómo van? ¿Las manos? Mira las manos de José Sí, ahora No, Delfín que levanta más José que tú No, Delfín No, Delfín No, Delfín Fe y tierra y libertad Sea por la gracia libre ¡España! 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 ¡La humanidad! ¡Luz al mar! ¡España! 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 Tienes que guardar Cuatro platos Y los del cura y el cura Cuando viene ¿Qué he hablado yo con él? ¡La Torra! ¡Ven a ver! 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 ¡A ver! ¿Para dónde va el aire? Antonio, poco grano cae. Algo está pasando aquí, que grano no cae ninguno. El pocho aumentando. Calca. 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 ¡Suscríbete!